si funciona es bueno como hacer un sistema de fertirriego de forma rápida sencilla y muy eficiente acá nos encontramos regando el día de hoy y tenemos acá el agua que estamos utilizando y la estamos sacando de este tanque viene la tubería por acá y ahí tenemos lo que es el abono con el cual pues vamos a fertilizar nuestras plantitas y ahora automáticamente pues tenemos ya el sistema por acá vean acá tenemos lo que es la t y toda la conexión de forma rápida y sencilla como dicen por ahí hecho a hacha y machete pero que funcione que desempeñe eso es lo que importa por acá tenemos el líquido que estamos utilizando para fertilizar nuestras plantas y vean así quedó a hacha y machete pero funcional dejen sus likes sus comentarios de todas esas cosas que ustedes han hecho de forma rápida y sencilla y no no